ganó el 573 en la rifa de no sé qué es eso debe ser pro cementerio o pro pro qué pro San Vicente de Paúl, no sé esta es la rifa tradicional del pueblo y por aquí están 572 esperen que yo leen la siguiente 573 el día de la madre cayó el 573 y por aquí está la curia haciendo pues posibles sus acciones y sueños pues con una rifita ¿cuánto rifa? ya, ya ¿pero cuánto se gana uno? 600 mil ¿y cuánto le da la boleta? mil pesos ¿y se llama la rifa? ¿ah? ¿la rifa es pro qué? de acá de la parroquia vale, gracias esa es nuestra rifa tradicional del pueblo cada ocho días en Ciudad Bolívar el 8 de mayo 5123 ya, Steril ya, jóvenes Gracias.